Hoy estamos aquí en 1-1-8 Hoy vamos a jugar a Slytherion Vamos a jugar Play or Play No, 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 no Vale No, déjame algún puntito, por favor, gracias Vale, pues, el más gordo de todos ¿Qué me dices ya? Aquí mismo, me mío, my crack Lo que me acabo de encontrar es un regalito muy bueno ¡Oreo! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¿En serio me lo estás con...? ¡Por qué? Si ni siquiera llevaba, si ni siquiera había empezado El primero, el top 1 es... Olvidaros el top 1 Olvidaros El top 1 es XXX Vale, por lo menos Vale, por lo menos Es que me va super mega laggeado Me va super mega laggeado Me va super mega laggeado Dao de vez de cuando Dao de vez de cuando Se para un poquito Vamos a ver si podemos matar a este Vamos a ver si podemos matar a este A ver... Yo voy a pasar por... Y se da la vuelta Y se da la vuelta Pero bueno, ¿qué? Que no te quiero hacer nada ¿Cómo se llamaba? Amizo ¿Por qué me das la vuelta? Bueno, vamos a... Ir para abajo Nos vamos a olvidar de él Vamos a ir a ir haciendo el mejor Me intenta hacer el lío Ahí está Ahí está Hay que hacerle Ahí está El más grande de todos Voy a estar todo el rato al lado de él Porque Sé que va a explotar Y va a sacar todos los puntitos ¿En serio que me va a... Ah, no Pues bueno Vamos a ir detrás de él Ha dado la vuelta Muérete ya, por favor Madre mía Todo mío Esto es todo mío ¡No! ¿Por qué? Tengo que haber leído de frente A mí una vez me pasó Que me apareció uno de frente Ya está Ya tenemos puntitos Ya está He matado a... No sé cuántos Pero bueno ¡No! ¡Me ha salvado la vida! No me hagas la rosca No me hagas la rosca Vale, ya estamos aquí con otro gordo ¡Hala, hala, hala! Hay que aprovechar ¡Niii! A mí una vez me pasó una cosa Que aparecí Y estaba en una... Rosca Malditos anuncios Fuera anuncios No quiero anuncios No quiero anuncios Vale Vamos a ir a por el más grande Y bueno Ya vamos ya A ver, espérate 6 minutos de vídeo Y bueno El gusano Por si Alguien no sabe De qué va el juego Es que el gusano Es que el gusano Tiene que coger Dos puntos De colores Vamos Y... Cada vez se va haciendo más grande Y tienes que ser El más gordo Para ser El top uno Mira Un pedazo Y... Quien más tenga Pues sale En la lista esta Y pone Top uno Top Pues eso No hay nadie En serio No hay nadie Pues Este juego Mola mucho Bueno Ahora sí Que hay alguien Vale No sé Creía que me morí Otra vez A por este A por el más gordo De todos Hay muchos Bueno Hay muchas Personitas Y... Vamos a... Vale Vamos a... Me he salvado Me he salvado Estaba... Estaba mirando una cosa Y me he salvado He ido de frente Me he salvado Vale Vale, vale, vale Quiero ser El top uno Aquí hay mucha gente Mucha gente Están todos aquí Pero muérete ya Voy a ir a por Bien Bien Bien, 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 bien Me lo cojo yo todo Me lo cojo yo todo Bien, vale Ya soy bastante largo Voy a hacerle la rosca Ala, ya está Como mi mate Muérete ya Bien Bien, vale No salgo, ¿no? En el top No salgo Pues vamos a venir Por aquí Nadie se choca Vale, me siguen Voy a enroscar Voy a hacerle la rosca mundial No, no te vayas No te vayas Vale 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 Uno ya muerto Vale Vale Creo que se mueran ya Vale Ya está Y vamos a ver Voy a hacer una mega rosca Todos estos Mucha gente Vale Ya está Uno ya muerto Otro ya muerto Vale Vale No, 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 no No te vayas A ver Llevamos todos Tien minutos De vídeo Y ahora Aparecemos En el top No Pea, miau, miau, miau ¿Por qué? 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 Pues bueno Espero que os guste El vídeo Dar al like Y suscribiros Adiós Adiós